En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental está recibiendo una fuerte crítica por retirar los cargos contra una compañía petrolera y gasífera acusada de contaminar agua potable durante una exploración. Para llevar a cabo dicha acción, la firma usaba el controvertido método del fracking o de extracción hidráulica de gas. Ahora los vecinos sufren consecuencias tan inesperadas como, por ejemplo, que el agua llegue a arder si se le acerca una llama. La siguiente crónica nos acerca el testimonio de uno de los principales afectados. La pequeña ciudad de Dimock, en Estados Unidos, se considera el kilómetro cero en la batalla sobre la seguridad del fracking, un método para extraer hidrocarburos. Después de que una compañía estadounidense realizara perforaciones en la zona en 2008, decenas de familias se alarmaron cuando vieron que el agua de sus grifos literalmente se prendía a fuego. Y mientras que la atención de los medios hacia el caso de Dimock ha disminuido, actualmente hay muchas otras comunidades en Estados Unidos que sufren por el rápido aumento del fracking. Sin embargo, las compañías siguen negando su responsabilidad. En la actualidad, nosotros producimos grandes cantidades de gas. Es muy barato. Todos están contentos. ¿Usted piensa que alguien tiene la voluntad política para cambiarlo? No, claro que no. Nadie va a hacer nada. Steve Lipsey, de Texas, es solo una de las numerosas víctimas del fracking. Las autoridades locales le aseguran que se puede tomar y usar el agua de su pozo. El mismo agua que arde cuando se le acerca una llama. ¿Serías capaz de tomarte esa agua? La conclusión de varios expertos confirma que el pozo de su patio es como una bomba, cargada de metano y otros contaminantes. Steve asegura que los reguladores energéticos de Texas simplemente protegen a la compañía de gas. No quieren que el mundo sepa que es realmente malo. No quieren que esto conste en documentos oficiales. Según la evaluación de los expertos, la fracturación hidráulica podría haber abierto el paso del gas desde las formaciones más bajas hacia el acuífero, una vena subterránea que contiene agua, y luego hacia el pozo de Steve. Cuando su familia demandó a la empresa, ésta interpuso una contrademanda y la ganó. A Mario, quien trabajó de ingeniero para la Agencia Federal de Protección Ambiental, no le sorprende que el regulador estatal de gas y petróleo apoya a la corporación. La agencia que deriva sus ingresos y su supervivencia de la producción de petróleo y gas está normalmente a cargo de regular la protección del agua natural de los pozos de gas y petróleo. Obviamente, existe un inherente conflicto de intereses ahí. Mario advierte que la familia de Steve no debe esperar ayuda de Washington. Y es que la Agencia Federal de Protección Ambiental no ha invertido suficientes recursos en la investigación de los efectos del fracking en las aguas subterráneas. Sin embargo, el mismo organismo publicó un informe a favor de esta práctica. De aquí a unos 100 años, cuando alguien muera por la existencia de algún contaminante en el agua y noten que es una consecuencia de la fracturación hidráulica, ya todos estarán muertos. Pero ¿a quién le importa? Esa es su filosofía. Para que el gas no se acumule debajo de la casa, la familia de Steve debe ventilar el pozo constantemente. Mientras, la compañía sigue con las operaciones en la zona. Estamos prácticamente encima del pozo de gas. Así, la casa de sus sueños se ha convertido en una pesadilla para Steve. Este padre de tres hijos gasta 500 dólares al mes por el suministro de agua potable desde la ciudad. Y por si fuera poco, ahora debe pagar 4,2 millones de dólares a la corporación por difamación. Varios vecinos de Steve sufren del mismo problema. Pero viendo su experiencia con las autoridades, tienen miedo de alzar la voz. Teniendo en cuenta que el gobierno está completamente cegado por los beneficios del fracking, parece que por ahora los habitantes están solos en la lucha por sus hogares y por su futuro. Rodrigo Vivas, RT.